Preocupa a la Antioquia la ruptura de un sector del empresariado antioqueño que hoy expresó su malestar con FENALCO Antioquia por la participación de su directivo en la audiencia que debatirá la revocatoria del alcalde Daniel Quintero situación que para el comercio se aleja de las reales tareas de la federación. Santiago Campo, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. El malestar se representa en la renuncia de diferentes empresas a pertenecer a FENALCO Antioquia mismas que llevaba mucho tiempo en la federación y que son un pilar fundamental para diferentes factores productivos del departamento. Uno de ellos afirma que no es viable la politización del gremio en medio de una situación que ha dejado al menos el 30% de los restaurantes del país desaparecidos. Este es el documento que evidencia la participación que iba a tener el director ejecutivo de FENALCO Antioquia, Carlos Andrés Pineda en la audiencia que tiene como tema la revocatoria del alcalde Daniel Quintero. El funcionario iba a representar el grupo que está en contra de esa moción. La situación no cayó bien en el empresariado antioqueño, logrando la renuncia de la empresa Dislicores, que por más de 30 años estuvo en este gremio. Pero creo que FENALCO como institución y como federación no podía ser partícipe de esto. La función de FENALCO es defender los intereses de los comerciantes y no meternos en política ni a defender ni el sí, ni el no, ni la revocatoria, ni la no revocatoria. Entonces yo creo que ahí estamos perdiendo como el foco de federación. Dislicores insiste que la politización del gremio fue la gota que derramó el amargo vino que venía desde hace cinco meses, dejando sin sabores en el comercio por las ineficientes soluciones a una situación crítica. Ustedes creen o alguien cree que un restaurante es capaz de vivir sin vender los fines de semana cuando mayor tráfico tiene. Entonces las leyes hay que hacerlas, pero FENALCO es el que nos tiene que ir a defender frente al gobierno, tener unas exposiciones claras hacia el gobierno, hablarle al gobierno, decirle, señor gobierno, no hagamos esto así, hagamos esto así. Pero eso no lo hemos visto. O sea, no hemos visto a FENALCO integrado. Entonces nos vemos solos. Tan crítica como recibir el año 2021 hasta la fecha de hoy con cuatro toques de queda continuos en los fines de semana, panorama que obligó a que ayer se realizaran manifestaciones en la capital de Antioquia. Ya se demostró que no están en nuestros sitios. Llevamos cuatro fines de semana cerrados, cuatro fines de semana y las cifras para arriba. Entonces, ¿a dónde se está contagiando la gente? No es en nuestros sitios. Estamos cerrados. Yo creo que hay que replantear las medidas del gobierno. Red Más Noticias trató de tener contacto con FENALCO Antioquia, pero no fue posible. Solo se cuenta con este comunicado donde dicen. FENALCO Antioquia es una institución sin filiación política. Respetamos las diversas opiniones de nuestros afiliados. Sin embargo, por la naturaleza política de esta audiencia pública de revocatoria de mandato del alcalde de Medellín, el próximo lunes 25 de enero de 2021 no participaremos en ella. Lamentamos las molestias que esto pudiera haber ocasionado a los afiliados y presentamos nuestras sinceras disculpas. FENALCO Antioquia cuenta con 50 sectores y grupos empresariales reunidos en seis líneas de mercado. Muchos de ellos han tenido que ser partícipes de la reinvención de sus negocios y otros más han desaparecido. Con esta información me despido de la capital de Antioquia. Informo para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Número para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro.